Gracias, mi amor, por cuidarme desde niño Me cuidaste de niño porque solo no sabía Valerme por mí mismo pero tú fuiste mi guía Y si me oías llorar también a ti te dolía Con verme sonreír te llenabas de alegría Para calmar mi llanto te inventabas mil canciones Y nunca te quejaste si mordía tus pezones Te llenaste de ojeras por todas las desveladas Yo sé que fui el culpable de todas tus malpasadas Te quedabas en mula si acaso yo me enfermaba Fuiste mi enfermera y también mi guardaespaldas Si mi apa me pegaba tú por mí dabas la cara Supiste defenderme siempre a capa y espada Estuviste presente en mis primeros pasos Curaste con saliva toditos mis borrazos Fue tanta tu alegría que ese día tú me abrazabas Lloraste al pronunciar yo mis primeras palabras Tú me enseñaste a amar sin pedir nada a cambio También a valorar si me ganaba un centavo Celos maternos sé que le brotaron a tu alma Cuando te confesé que me gustaba una chamaca Con el paso del tiempo poco a poco me alejaba Aquella voz de niño ya más roncas escuchaba Si me salía a la calle con angustia me esperabas Y el tiempo que era tuyo a otra se lo dedicaba Aquella piel lisita ya está cubierta de arrugas Y ahora le faltan dientes a tu linda dentadura Pa' caminar te apoyas con un bastón en la mano Y los dolores día a día más van aumentando Gracias te quiero dar a ti mi linda princesa A ti la más hermosa de todas las flores bellas Me cuidaste de niño y hoy las gracias quiero darte Y espero que mis fallas un día puedas perdonarte En este mundo no hay amor más puro y sincero Con nada se compara este amor tan verdadero Tú la esposa perfecta para mi difunto padre La mujer más hermosa de este mundo es mi madre La mujer más hermosa de este mundo es mi madre La mujer más hermosa de este mundo es mi madre Gracias por ver el video